¿Ya? Buenas tardes a todos y a todas las diputadas que nos acompañan esta tarde. Buenas tardes a todos los que nos siguen en las redes sociales y buenas tardes a todas las mediadoras y mediadores del estado de Quintana Roo y a todas las personas que esperaban con con gran alegría la aprobación de esta iniciativa. Si bien es cierto, un privilegio que tenemos nosotros los diputados y las diputadas es crear el derecho. Para mí es un orgullo enorme poder crear una norma. Una norma no es solamente el mérito de una técnica legislativa o parlamentaria, sino recoge el sentir de la ciudadanía, recoge el sentir de las organizaciones, recoge el sentir de los órganos que operan la norma, como en nuestro caso es el Poder Judicial del estado de Quintana Roo y nuestra fiscalía y demás órganos desconcentrados. Esta ley de mediación o ley de justicia alternativa ha sido un trabajo también que conjuntamente hemos realizado diferentes comisiones y ha sido recoger las opiniones de diferentes sectores. No es mérito solamente del de la voz, pues si bien es cierto, esta iniciativa fue presentada en su inicio por la diputada Lili Campos Miranda, quien tuvo a bien a identificar la necesidad de la mediación en un momento histórico como el que hemos vivido, que es nada menos que la pandemia. Hoy por hoy, en este momento y en esta crisis sanitaria, la mediación cobra una importancia inigualable. ¿Por qué? Porque a través de ella y a través de un mecanismo de conversación, de neutralidad, de confianza, de diálogo, podemos resolver distintos conflictos, desde un conflicto familiar, un conflicto escolar, un conflicto laboral, un conflicto comercial. La mediación privilegia eso, el diálogo, pero no podrá haber mediación si las partes no están de acuerdo y no la quieren. Es una invitación a las partes a llegar a un acuerdo y mediante esa invitación construir posibles acuerdos que les permitan a las partes no solamente resolver el negocio o las prestaciones que se reclaman, sino encontrar un sentido y encontrar una reconciliación desde una perspectiva más humana. Como lo he dicho en otros foros, la mediación hoy por hoy es una manera humanizante de hacer justicia y que hoy por hoy le da la oportunidad a los quintanarroenses de una manera amigable de resolver sus conflictos. Muchas gracias a todos los que han participado en la creación de esta norma y ahora muchas gracias a todos los que van a impulsar la mediación, porque la mediación seguramente va a ser un instrumento que nos ayude a construir la paz. Dentro de pocos días tendremos mediadores privados, mediadores comunitarios, mediadores escolares y diferentes especializaciones en la mediación. Celebro este día y celebro este momento porque hoy por hoy vamos a construir un nuevo Quintana Roo con un nuevo sistema de justicia. Gracias.